Tendremos que defendernos o nunca volveremos a casa. Vale, muérete, perra. A volar, papi. A verga, son dos de veintinueve y uno de seis, no joda. A mí me tocó con el de seis, claro. A verga, cabrón. Ah, basura. No eres, pendejo. Sáquese. A volar. Y ahí viene. ¡A la verga! Me jode. Ay, no me jodas. Ay, casi lo mato. Joder. ¿Qué carajo? Ay, de cabrón. ¿Y ahora ese otro qué? Bien, muerto. Ay, 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 me quemo. Se quedó quieto mi compa. Sáquese. Ay, casi lo mato. Póndete por ahí, compa. ¡Compas! ¡Pégale! ¡Buena! Mi otro compita, ¿dónde agarró? No te escondas, muñequín. Cargues por abajo. Te van a meter el chorillón si te quedas ahí arriba. ¡Ay, güey! Bien, muerto. ¡Ay, güey! ¡Torizo, papi! ¡Ay, casi lo mato! Se quedó dos tiros de cabecita. Vale. Bien, muerto. Se están dejando matados, ¿qué pedo? LOL No me jodas. ¡Ya, verga, lo que quita! ¡Ya, verga! ¡Bájese! ¿Dónde estás? ¡Cabrón! ¡Bájese! ¡Bájese! toro lol estos vergas están jugando con nosotros se me hace es que son nivel 32, 30 y tanto eh bueno algo es algo peor es nada no me joda a la verga lo que va se cayó mi compa se cayó 12, 12 ah ya me están dando ventaja es demasiado igualado ok madre de cabrón come plomo hijo de perra no se ve ni madre me están dando ventaja ¿Qué rayo? ¡Ay! ¡Me destroza! ¡Me destroza el anito! ¡Ay! ¡No señor! No señor estadio, solamente que... Yo solamente estaba bromeando ¡Mierda! 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 adiós ven acá jaja, te has muerto tu sola pendeja este cabrón creo que realmente el que está jugando es el otro nada más vale en serio tío, es en serio uy, casi te mato ven acá vamos dominando, sí, bien a dónde, allá arriba ajá, ajá, toro toro, 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 toro no me jodas, no me jodas, no me jodas me cago en dios apúntele bien muerte muerte cabronazo no me jodas realmente lo único que está peleando es el otro no me jodas 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 necesito hola amigo que te pares matarte coño adónde a dónde adónde Nicolás no me jodas ¡Suscríbete! ¡No me jodas! ¡Ah, no quiero para allá! ¡Adiós! Mi compa regresó ¿Qué pedo con mi compa? Vale ¡Ah, me jodas! ¡No me digas eso! ¿Cómo es que recoge esa coña? No le he dado en la cabeza, me jodas ¡Macho! ¡Dios mío santo! Ya llevamos nueve, vamos empatados bien ¡Eso es un buen juego! La idea es también darle chance a ellos Si no, no es divertido La verdad es que ya ganamos Así que lo que yo quería conseguir en esta es mostrarles Y ya lo he conseguido Así que ¡No me asustes, coño! ¡Ah, esto se pone muy bien! ¡No me asustes, coño! Que me asustes! ¡Ahhh! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡Qué pedo! ¡No me asustes! ¡Ah, no me asustes! nada más usa esa estupidez, que basura, si cualquiera gana ay, se salvo, no joda como aguanta el cabrón, eh, a puta madre que lo ha parido claro que le ha doli lo, ay wey no me jodas siempre usa la misma estupidez deja usar la pinche granada, cabrón me corta granada hasta yo no me jodas, así que chiste me está haciendo pariendo chaleote chico volvemos a ganar ah, imagino que por tiempo ya, pues ya ganamos dos victorias bueno chicos, pues así está como que, pues bueno, no creo que nos dieron ganar la verdad no me gustó, pero bueno, me divertía al menos el otro chavo así tenía ganas de jugar vamos a ver cómo nos va en esta segunda partida ah, no me jodas qué pida granada qué madre va a ser que es una puta granada digo, una puta, este una granita, lo que sé no me jodas no me jodas yo no le hago nada para la bestia No te pases de lanza Ah, cautela de detección de enemigos No, bronce, esa madre Ay, no me jodas Ay, no te Ay, es interesante, chicos Ay, no me jodas 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 Vale Ay, tuvimos el nivel Que es lo importante Y a la vez No hice una cuña Pero, pues, ahí estamos Igual y así sirve bastante Bueno, pues, chicos Este No voy a dejarlo que termine La otra ronda Porque realmente Nada más quería mostrarles Lo que es el Multifuador de Tomb Raider Me ha sido llevando un ratito más Está bastante interesante Espero les haya gustado A mí me ha gustado Y si quieren ver más Del multifuador de Tomb Raider Pues me lo dejan en los comentarios Y ahí les sigo asechando un poquito Así que nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!